Oh... Es importante... Hace tres meses, yo no estaba con la duda de si financiando o buscando trabajo por mal en algún lado, y... de repente, por pasar a este destino me llevo una oferta de una empresa en Guadalajara, y la empresa me contacto por tres cosas muy sencillas. Cuál era mi hitbox y qué proyectos tenía ahí, en cuáles había colaborado, y extrañamente creía que se había fallado porque trabajaba en Noticias Hacker, lo cual, no sé si es cierto, pero se ve bien. Por el hack que yo tenía, que hablaba mucho de JavaScript, que estaba buscando alguien de JavaScript, que será interesante, y pláticas que di en el Hacker Garage sobre Node. Entonces, algo que es muy importante, que tal vez nunca aparezca en nuestros currículums, como si yo he trabajado tanto tiempo en tantos lugares, son estas tres cosas que van a ser interesantes para que nosotros lo tengamos como nuestro perfil de programador, y que va a ser muy importante para cuando alguien te conozca. Esos son como tus datos de referencia hoy. Creo yo hoy en día que es un programador. Ellos ya sabían todo lo que necesitaban saber de mí, al grado de que la entrevista fueron diez minutos para ver si les caía bien. Entonces, traten de tener estos tres lugares de manera interesante, que durante su participación en la comunidad sea visible, sus blog posts, la gente los puede encontrar ahí, manejarlos bien. Tener un GitHub actualizado, sacar la cuenta, abre ese proyecto, y nunca se presenta con tus operas. Entonces, manténgan eso, y realmente los van a encontrar en cosas muy interesantes. Una de las bases de 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 Life is to work, life is to short to leave, short to work, in a work place. Entonces, queamente los lugares interesantes, los van a buscar para lo que han hecho la comunidad. Entonces, realmente, ahora en este sitio, se tratan de colaborar ahí y eventualmente me parece interesante los concretar por el contenido que tiene ahí. Yeah.